hola muchachas buenas noches bienvenidos a nuestro canal el baño chapín estamos aquí en san antonio sechitepeques fuera de la vivienda donde viene don cesar que ya nos está esperando y miro que está entonces acompáñenos hola el abuelito ahí está José ¿cómo ha estado don César? abuelito César un saludo ahí a nuestros amigos dígales así hola salud jajaja así dígales hoy hola la tumba en los me están ayudando ninguno 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 no ha dicho a eso sí está muy emocionada muchachas pero tranquila don César porque para él se emociona para le dar los ataques epilépticos pero tranquila yo sé que usted está muy agradecido con todas las personas que lo apoyan y también con Dios verdad sí entonces le traemos una sorpresa venga ¿dónde está su casa para ilustrar? ¿dónde tiene su casa para ilustrar? allá vamos la acompañamos ya está el atardecer para el atardecer para el atardecer para el atardecer queremos comentarles muchachas pedimos gracias a el amigo mexicano que mandó una donación de 785 quetzales para que nosotros pues pudiéramos comprar las cositas para ilustrar y así pues don César salga a trabajar a muchachas entonces les compramos ahí todo lo que se necesita para ilustrar y también pues como gracias a Dios fue una donación bonita entonces también utilizamos dinero para uso personal de don César y también vamos a utilizar parte de dinero para su medicina entonces la verdad de que sí gracias a Dios pues pudimos hacer posible el sueño de don César porque ahora sí va a tener todo el material para que él pueda salir a trabajar ya don César ya don César fue a traer su cajita que calor muchachas demasiado ya no da que anduvimos de arriba para abajo muchachas porque buscando la medicina verdad no había en ninguna farmacia en ninguna y también se fue se fue a buscar eso también las cosas para que él salga a trabajar y como acá últimamente el calor está intenso pero de verano ahí está César ese jajaja ahí tiene su ¿está bien? su banquito su banquito muy bueno entonces me va para don César ahí Kenny le va a mostrar le compramos un candado a don César pero hay que ponerle ajá puede aquí o sino ahí en su puerta en su puerta le echa el candado ajá entonces le compramos un candado bueno don César nosotros aquí le trajimos un cosito mire ¿sientes la corda? siéntese aquí le vamos a enseñar nosotros lo que le trajimos pues no te vas a caer gracias jejeje siéntese ahí siéntese ahí yo la paso siéntate ahí también gracias don César nosotros le trajimos aquí miren esa calcita muchas gracias nada eso lo vamos a a meter aquí Dios aquí le trajimos de esta miren a la chinola ajá la chinola de colores la trajimos de todo de todo de todo de color rojo cafés el color neutro también gracias eso es lo que usa usted ¿verdad? si de la mejor marca le compramos la kiwi gracias la don César ya no tenía ya tenía ahí si será que te voy a ayudar a sacar aquí está lo que tienes a hacer permiso don César vamos a vamos a arreglarle aquí tiene los tambitos el bar ajá de hecho también se le compró el barniz ajá en polvito cuidado no se lo va a cortar cuidado porque a veces tiene cuchillo bueno entonces aquí todo esto lo voy a ordenar muy bien pero pero eso sí mira pues ya que te hicieron favor de todo me haces favor delante de la señora lo tirás porque te compraron todo nuevo y antes no tienes que utilizarlo ¿verdad señora? ajá así como todo esto mire todo lo que ya no le sirve aquí se va a dar o sea solo lo que usted utiliza para ir a trabajar se va a dar de basura mire todo esto de bonte de basura y aquí así como esto mire esto ya no vea está sucio ya no funciona porque ya está seco no 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 entonces todo esto mire lo voy a retirar ¿cuál tiene pasta? esto 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 ¿cuál? el casetín no ah esto dice él no eso no pero aquí ya tiene miren miren así como esto mire así como esto mire así como esto mire esto ya no sirve mire esto tampoco ¿y qué? ¿por qué tiene chaya aquí? ay no es que cabreo una botea y se la trajo para la casa y no la sacó mira César te vamos a montar una bolsita todos los que no sirvan te lo voy a tirar aquí delante de la seña para que no te enojen conmigo su cajita bien limpia bien ordenada yo le digo que no este caso cuidado ahí yo digo que eso no eso es para para limpiar ¿verdad? imagínese aquí usted mismo se puede cortar 9% tiene el niño ¿qué tiene su papete don César? no sabes que más tiene don César de aquí no oxigenada también con su permisa don César no tenga pena vamos a ordenarlo todo esto ya no sirve que él guarda sus pastillas de maravirenza como a veces le dicen ay usted toma no es que él tome lo que es que le dan ataque de una vez queda así como tal como todos son pencos ¿en aquí que tiene don César? entonces no hay cosas misteriosas ¿qué tiene don César? ¿quién es esto? ¿algún papel también? ya no sirve pero ¿quién? un papel puede servir para algo no tíralo pero yo se los hago ¿ah vos se los haces? si cuando él quiere algo él me dice a mí yo y como yo tengo yo tengo su documento cuando le pasa algo algo yo está pendiente está pendiente te llamo a alumbrar este hay chay miren si no se va a cortar mira don César hasta hay nena tiene aquí lleno don César no supe sálpara todo esto ya no sigo este si este si todos los compramos nosotros nuevos mire como tiene ahí los clientes quieren que usted tenga ordenadito también este está bueno esto ya se venció hay que ver la fecha de vencimiento ya lo miro está como por aquí ya no me rindas por aquí yo creo que sí ya no me rindas mire si logra ver tírenlo porque ese ya no sir todo esto malo vamos a venir a supervisar a don César que todo lo tenga bien ordenadito y bien limpo yo le digo pero él se enoja porque lo van a seguir ayudando si usted es limpo y ordenadito gracias buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches aquí tiene lo de la madera un traquito que va a frescar para qué para el infiel de ahí para el que se van a entrar ahí quedan en el bote ahí ven en el bote mira don César y la tapadera mira tiene que colocarle la tapadera porque si no se le va a arruinar gracias no se seca lo va a arruinar ya no lo va a poder usar dale vuelta conmigo te voy a un trato para que lo hiciera si esta es la ficha otra ficha ahí está ahí está ahí dale la otra ficha ah esa ficha vea vea que hace así aquí se la puede mandar así para ponerle llave se le pone una una armea una armea hay mole de planta y ahí chichanodipus clínico chichanodipus